Salmo 118 Continúa subrayando el Salmo 118, ese himno a la Palabra. Tu Palabra me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Sí, que la Palabra entonces siga acompañando nuestra vida porque nos hace fuertes. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de los versículos 18 a 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la pregunta de los discípulos, Jesús les aclara algo, lo que llamamos la confesión pascual. Es decir, Jesús no oculta que Él será perseguido, será aprisionado, será matado, crucificado, pero que resucitará. O sea que el Padre obrará en Él la obra fastuosa de su amor, de su constante compañía. Es la gran esperanza de todos nosotros, la fe pascual. Nosotros, cualquier situación en que estemos, siempre creemos que nuestra vida puede ser mayor, más hermosa, más grande, y puede resucitar a la verdadera luz. Hoy, la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, la patrona de los reclusos. Porque precisamente, se quiere llevar la esperanza a aquel que, estando encadenado, que estaba, estando recluido, siempre tenga la mirada fija, primero, en la libertad de su corazón, limpiándose del pecado, y tal vez, algún día, poder volver a la libertad del mundo, y de la familia que lo espera. Gracias, Señor, por enseñarnos la fe pascual. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.